Después de besar tu boca Me alejé sin darme cuenta La orilla del viejo río Fue testigo de mi pena La orilla del viejo río Fue testigo de mi pena La quiero con toda el alma No puedo dejar que vuelva Nuestro amor es imposible Tal vez un día comprenda Nuestro amor es imposible Tal vez un día comprenda El viento me cuenta cosas Y me trae olor a menta No sé qué tiene la noche Que lloro sin darme cuenta No sé qué tiene la noche Que lloro sin darme cuenta Mi rancho de puro pique Se está volviendo tapera Mi perro la está esperando Como siempre en la tranquera Mi perro la está esperando Como siempre en la tranquera No puedo hacerla feliz Con mi amor y mi pobreza Con mi amor y mi pobreza No sé qué tiene la noche Que lloro sin darme cuenta No sé qué tiene la noche Que lloro sin darme cuenta No sé qué tiene la noche No sé qué tiene la noche